Porque eres una persona que mucha gente, aquí mucha gente no te conocerá, o si te conoces por el tema de YouTube, divulgación científica, pero tú me contaste tu vida el otro día, hostia, y es que es casi para hacer una biografía, ¿no? Cuenta así un poco, resumidamente, quién eres tú, así a grosso modo, sobre todo a partir de que empiezas tu vida adulta, ¿no? Me contaste lo de que eras un ultra mega hiperestudiante, que luego fuiste un poco al otro extremo, estuviste en Ginebra, cuenta tu vida. Sí, básicamente iba bien en esa línea, sí, soy el típico empollón de la clase, el empollón que tenías en clase al lado, ese que estaba atento siempre, que sacaba las mejores notas, ese era yo. Bueno, pasé de los 18 a los 28, 10 años, que estudié una carrera de 6 años y otra de 5 a la vez, hice un máster, un doctorado. ¿Qué carreras? Hice ingeniería en telecomunicaciones y ciencias físicas, sí, porque... Ah, las más fáciles, ¿eh? Sí, educación física y... joder, casi nada. No, no, me volví loco, la estudié a la vez, a la vez que estudié además idiomas y piano, y bueno, son 10 años que estudié, muy bestia, pero muy bestia, tuve una formación... Porque yo quería llegar a un laboratorio que es como la NASA de la física. Tú imagínate el mayor laboratorio del mundo, que es donde todos los físicos quieren estar. Entonces yo sabía que o estudiaba muy duro o no llegaba. Entonces estudié muy duro y lo bueno que puedo decir es que llegué, llegué. En 2009 entré a formar parte del laboratorio, sabía además que se creaba un nuevo proyecto que iba, en teoría, a poder encontrar una nueva partícula. Yo quería formar parte de ese equipo, formé parte de ese equipo, encontré esa partícula con todo el equipo de gente que somos, toda la colaboración. Y cuando acabé la tesis, pues surgió la pregunta de ella, ¿ahora qué? Y empecé a contar chistes en bares porque me tomé un año sabático, siempre tenía esa avena cachonda. No la había disfrutado porque yo los 20 no los viví. Y dije, bueno, pues voy a vivir los 20 a los 30. Y lo viví ya con mi doctorado y mis dos carreras. Y nada, pues de ahí una cosa lleva a la otra, el libro, televisión y YouTube, que al final es el proyecto donde yo más me he encontrado. Y así surgió todo y ahora disfrutarlo. O sea, es que es de verdad una carrera un poco extraña, ¿eh? Porque, claro, tú sales de bachillerato, entiendo que te empiezas a meter ahí a saco a estudiar dos carreras, además de las más difíciles, porque Telecos tiene fama por ser muy dura y muy exigente, proyecto durísimo, etc. Claro, acabas esto. Tú querías entrar, que no has dicho, en el CERN. O sea, en el colisional famoso, que ya hemos hablado con Crespo. Hablaremos también porque es que tenemos una persona que ha estado trabajando dentro. Es una puta brutalidad. Tú querías entrar en el proyecto del colisionador de hadrones, ¿no? Sí, era mi sueño, mi sueño. Una pregunta, porque es que normalmente se sueña con ser futbolista, actor, cantante. O sea, ¿cómo eras tú con 15 años para estar ahí pensando, ojalá pueda entrar en un colisionador de hadrones? O sea, ¿de dónde te caíste? Porque esto no es normal, men. Bueno, es verdad que a los 15 sí soñaba con ser futbolista. Es verdad que tuve una infancia, unos 14, 15, que sí estaba un poquito más pajero. Pero luego a los 18 como que me vino la iluminación y me centré. Además, me eché novia a los 18 y me encerré en mi casa. O sea, fue como una transformación también de personalidad muy fuerte y me volví un mega empollón. Pero fue una transformación de los 18 a los 28, que fueron 10 años de locura. Pero a los 15... ¿Tú no lo eras antes? No, era un chico que sacaba muy buenas notas. Pero bueno, yo he jugado al fútbol toda mi vida, he jugado al tenis, he federado, he competido en nacional. O sea, realmente era un tipo muy deportista. Y que, bueno, pues la ciencia y todo esto se me daba bien en el colegio. Pero el fricor, este de vaya friki, el empollón de la clase, que le tiran los papeles por detrás. Eso ya fue tirando para la universidad. Hostia, es que es un cambiazo... Es un cambiazo fuerte. Hombre, la novia me imagino que debería estar súper contenta de tener un novio que pase 43 horas al día estudiando, ¿no? Súper feliz. Sí, sí, porque además yo era muy fiesteros, tío. Con 16, 17, yo salía miércoles juega. Yo he ido a exámenes de universidad borracho. ¡Me encanta! Era un examen de un sábado, yo recuerdo uno que llegué directo de empate. Llegué a un examen de programación de Teleco. Había fiesta el viernes, yo no me la perdía. Yo salía jueves, viernes y sábado, en primera de carrera. Ah, era programación. Ah, esta es la fácil. Esta yo también podría ir borracho tranquilamente. De hecho, hubo un semestre que suspendí. Qué locura. Eran seis asignaturas, suspendí cuatro. Y ese fue mi antes y un después. Yo nunca había suspendido. Yo llegué a la universidad sin suspender nada. Todos diez eran en el colegio. Empecé a salir de fiesta como un loco en la universidad. Suspendí en un semestre cuatro y dije, chao, se acabó. No volví a suspender. A partir de ahí no volví a suspender nada en mi vida. Ahí la fiesta se terminó, ¿no? Se terminó la fiesta. Se terminó la fiesta. Me centré. Recuerdo además el día de la crisis de decir, yo no puedo ser esto. Yo quiero ser algo diferente. Descentrarme y cambiar personalidad. De hecho, anoté la fecha, todo. Porque fue como, yo a partir de mañana voy a ser una persona diferente. Y empecé a estudiar, a leer, me concentré. Y bueno, poco a poco fui transformando. Me dejé salir. Me fui al otro extremo, quizás. Pero bueno, una puta locura decir lo que estudié esos diez años. No, no. Es que es una barbaridad. Pero me gusta mucho el concepto de ir totalmente borracho a un examen de telecos. Creo que es, todos los que estéis estudiando telecos, por favor, y probadlo. Lo tenéis que hacer porque vais a ser muy felices. Aprobé. Aprobé. ¿Eh? ¿Cómo? Es que fue la única que aprobaste. Saqué un seis. Saqué un seis. Lo recuerdo perfecto. Ya me imagino a todos los locos de telecos ahí tomándose, vamos, de todo. MDMA y pa, me acabamos. No lo hagas. Sacando nueve y medio, ¿eh? Bueno, tenemos ya a una persona que pasa de un extremo al otro, diez años estudiando. También me dijiste que hay muchos idiomas. O sea que, digamos que te volviste un estudioso total, así una asceta ahí viviendo todo para el conocimiento. Vas a Ginebra, que es algo dificilísimo entrar. Es que estamos hablando de un top absoluto. ¿Cómo conseguiste entrar ahí? Porque me imagino que esto no debe ser en plan, tiro el currículum en el Mercadona y en el CERN, ¿no? No debe funcionar de esta manera. No exactamente. Exactamente, pero no te creas que tampoco es tan difícil en el sentido de que hay tan pocas personas que lo intentan que al final realmente la competición es verdad que es muy dura porque son gente muy preparada. Se compiten con gente súper preparada. Pero estoy seguro que hay más currículum que se envían al Mercadona que se envían al CERN. Estoy seguro. Pero simplemente también porque obviamente requieren un perfil muy específico. Entonces yo entré en el CERN a través de una beca en un instituto de investigación español. Que se llama CIEMAT. Entonces fue para hacer el máster y el doctorado con el CIEMAT en un tipo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el CERN a tres bandas. Entonces yo conseguí el contrato, cuatro años de contrato, pagado por el ministerio. Y encima te pagan, ¿eh? Por todo esto. O sea, no está nada mal. Ah, ya. Ya sé yo por qué lo hiciste. ¿Y pagan bien? Depende con quién lo compagues. No, mal, 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 mal. No, es un sueldazo. No te puedes quejar porque son estudios. Te están pagando por estudiar al final. Entonces es una formación pagada. Hasta ahora tú pagas por aprender. Ahí te pagan por aprender. O sea, el salto ya... Pero obviamente eres milourista. Es curioso porque... Cuando cambias de país te da un extra por desplazamiento. Pero fíjate que Suiza tiene un extra alto porque Suiza es un país mucho más caro. A nosotros nos pagaban como en torno a 3.000 euros por estar en Suiza. Pero 3.000 euros en Suiza... Ah, ¿el extra era de 3.000 euros? Hasta 3.000 euros en torno. O sea, llegabas a ganar hasta 3.000 euros. Pero 3.000 euros en Suiza está por debajo del umbral de la pobreza. Hostia. O sea, que olvidas de hecho durante Suiza, ¿no? El salario mínimo en Suiza son unos 3.500. Es lo que cobra una cajera o algo así. O sea, una persona con la formación que puede tener un científico en Suiza si te ganas sus 6.000, sus 7.000 euros al mes. ¡Guau! Claro, una cerveza. Te cuesta 20 euros, amigo. ¿Una cerveza? A ver, estoy calculando. Yo me gastaría unos medio millón de euros al mes. Solo en... Solo en... Echa el cálculo rápido, ¿eh? Más o menos. Hostia, qué pasada. Es una puta locura. Entonces tú... Claro, me imagino que vives ahí durante 4 años, ¿no? ¿Has comentado? Sí, sí, sí. 4 años. Vale.